Hola a todos, os presento el curso de Scrum puro y duro. Yo me llamo Daniel Sánchez, me presento yo también. Soy Scrum Master en Fujitsu. Os voy a hablar un poco sobre mí. Yo he trabajado en tecnología ágil unos cuantos de años. He pasado por diferentes roles, he pasado por desarrollador, analista de sistemas, he estado trabajando también como administrador de sistemas, he trabajado en proyectos en español, en proyectos internacionales. Actualmente trabajo en proyectos internacionales. He trabajado en Francia, en diferentes sectores de bancas, sanidad, educación, energía, gobierno electrónico. He trabajado en muchas cosas. Pero bueno, en definitiva, ahora voy a ser vuestro profesor. Os voy a hacer un recorrido del vídeo para que sepáis qué vamos a ver durante el vídeo. Espero que os gusten los contenidos que os he preparado para vosotros. Y vamos allá. Primero, bueno, también unas anotaciones previas, ¿no? Que es muy recomendable que sepáis algo de inglés porque la mayoría de la documentación de Scrum, bueno, ya sabéis que no es una metodología de origen español, sino que viene de las Américas, ¿no? Y la mayoría de los técnicos de los términos están en inglés y es muy importante que sepáis algo para poder comprenderlo. Aun así, os voy a traducir todo lo que me vaya encontrando. Y bueno, aparte del inglés, nos basaremos en el Manifiesto Agile, en la guía de Scrum, en la Scrum Guide, y os recomendaría que os lo leyerais. Que os lo leyerais antes. Yo sé que es un contenido un poco espeso, que es un poco abstracto, no es lo más ameno en la mejor lectura. Yo me he dedicado, aparte de preparar los contenidos, a hacer pequeños extractos de allí. Todos los contenidos que os voy a presentar son contenidos basados en documentos oficiales. No es nada que yo me esté inventando. Si hay algo que yo no me haya explicado bien, luego lo podéis siempre ir allí a corroborar. De todas formas, también me podéis hacer preguntas. Os intentaré responder lo antes posible y con la mayor claridad. Y bueno, quiero que aprendáis conmigo y yo aprenderé también de vosotros y del curso. Este es el índice que os he preparado, qué es Scrum y qué no es Scrum. Dentro de los bloques vamos a ver una serie de mini vídeos donde tenemos una definición de qué es Scrum, los pilares de Scrum, ScrumBuds. ScrumBuds es cuando se intenta trabajar con Scrum, pero realmente vemos que no es Scrum, que está intoxicado. Los roles de Scrum, que es un Scrum Team, el Scrum Master, el Product Owner, el Development Team, los Scrum Events. Vamos a ver qué es un Daily Scrum, por qué se llama Daily Scrum y no Daily Stand Up. El Spring Planning, la Spring Review y la Retrospective. Aparte del Spring, que es considerado un Spring Event. Luego he querido desglosar un tema completo para sprint porque el sprint tiene varios componentes, varias cosas y quiero que entendáis todas las cosas una por una, que tengáis una visión completa de todos los pequeños elementos que tiene Scrum. Entre ellos veremos el Spring Goal, el Spring Length, el Spring Goal es el objetivo del Spring, la duración del Spring, qué tipo de duración puede tener, qué son las estimaciones, los elementos que vamos a encontrar, por ejemplo, qué es una épica, qué es una User Story, qué son los Bad Lock Items, las dependencias, qué es una dependencia, cómo podemos eliminar las dependencias... En fin, tiene un montón de cosas y yo las he desglosado una por una y con extractos de la guía de Scrum y espero que os gusten. Tenemos el bloque 5, el tema 5 con los artefactos. Los artefactos son 3, el Product Backlog, el Spring Backlog y el Increment. He dedicado un vídeo a cada uno de ellos, os explico con ejemplos prácticos, ejemplos que me han pasado a mí en mi propia experiencia, ejemplos que también he leído de la comunidad de Scrum, que soy un miembro activo. Me gusta mucho ver las experiencias de otras personas. Tengo mucho contacto con otros Scrum Masters de otros equipos y la verdad que, bueno, espero que os dé muchos ejemplos a lo largo del curso, que os gusten y que os sintáis identificados. O si se os pasan a vosotros, que os acordéis de mí. Otro bloque, otro tema dedicado a la transparencia. La transparencia ya veréis en el tema 1, que es uno de los pilares de Scrum. Es importante que nuestro trabajo sea transparente a todos los niveles, a nivel de equipo, a nivel de negocio. Para que funcione Scrum de verdad, tenemos que ser transparentes. Y en este tema vamos a hablar de Definition of Done, Definition of Ready, Balor Refinement, pizarras de Scrum, la gráfica de Balm Down, la deuda técnica, velocidad, capacidad, Scrum of Scrum. Yo creo que todo es un curso bastante completo. Yo no conozco ningún curso en español que te expliquen estas cosas contando detalle. Y bueno, para mí es algo, ya os he dicho antes, nuevo y espero que os guste. Y por último, para terminar, un tema dedicado a las prácticas ágiles y herramientas. Aquí os voy a compartir, os voy a hablar de Scrum Poker, cómo estimar de forma en equipo, de forma coherente, por qué. Os voy a explicar técnicas de ágiles, como por ejemplo los tres amigos. Os voy a explicar también qué es Per Programming. Hasta aquí este vídeo de Scrum. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo, haz clic sobre el botón y podrás acceder al curso en Open Webinars.